Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube, después de 170 horas ya he conseguido sacar el Orion, el camuflaje más exclusivo de Modern Warfare 2, que no va a lucir así, es un animado, aunque parezca que no, lo que pasa es que se les ha olvidado darle velocidad a la animación y darle más brillo para que se vea mejor, esto llegará en un próximo parche, uno de ellos es el que llega el día 16 en cuanto salga Warzone 2, van a actualizar este skin para que la animación se vea mucho más. Ese movimiento que tiene este lanzacohetes, en el vídeo de hoy os voy a dar consejos de cómo podéis conseguirlo más rápido con aquellas armas que más os están costando, por ejemplo, subir los lanzacohetes, para muchos un dolor auténtico de huevos, hay varias misiones con ellos, primero tienes que llegar a nivel 11, después de llegar a nivel 11, lo que tienes que hacer con este trasto es sacar kills, y después de sacar kills, lo que tienes, te van a pedir que hagas es hacer dos bajas en menos de dos minutos, y destruir vehículos, una de las mejores formas es hacerlo en invasión, en invasión, cada helicóptero que destruís de los bots os cuenta como vehículo destruido, y solo necesitas un misil, un impacto, ya está, vehículo destruido, 50 de XP, podéis quedaros toda la partida destruyendo los helicópteros del enemigo, todo aquel que venga, como cuando aparezca, le tiráis un cohete, y con solo un cohete, vais reponiendo munición, se lo vais tirando, vehículo destruido, 50 puntos, es la forma más fácil de hacerlo, pero existe otra forma de subir más rápido, y es matando gente, para matar gente tenéis dos formas con el javelin, dependiendo del mapa, si es guerra terrestre o invasión, que son los mejores modos para hacerlo, lo único que tenéis que hacer es activar la visión térmica del javelin, o del hot joker, como queréis llamarlo, una vez que la tenéis, podéis localizar a la gente, y ver donde están campeando, y una vez que los tenéis localizados, fijáis el blanco, disparáis el misil, y esperáis a que impacte, con la visión térmica, os va a permitir matar a gente, es fantástico, contra gente que está campeando, fijaros, snipers, en tejados, en cualquier casa, si están en el tejado de una casa, lo único que tenéis que hacer es apuntar al bordillo, da igual lo alto que sea, da igual que sea esa casa, dais al bordillo, la onda expansiva se los va a cagar a todos, ¿cuál es la otra forma? los metéis a modos pequeños, todos contra todos, baja confirmada, punto caliente, vuestro preferido, y hacer esto, golpes cuerpo a cuerpo, con uno o dos golpes vais a matar a la gente cuerpo a cuerpo, matar cuerpo a cuerpo con los lanzacohetes, hace que también subas de nivel más puntos, y así podrás subir mejor los lanzapepos, este es mi consejo para todos y cada uno de ellos, no puedes hacer lo mismo con los demás, el estrela, es dificilísimo de utilizar, el estrela es un dolor de huevos, porque tiene muchísimo zoom, igual que el pila, calma y paciencia, cuerpo a cuerpo, y esperar a pillar gente juntita, tener paciencia con los lanzacohetes, más consejos con el joker, o javelin, como queréis llamarlo, para sacar kills más fácil y levearlo en guerra terrestre, un otro de las míticos trucos ancestrales es este, el helicóptero de transporte, bien mucha gente no sabe utilizarlo, y eso te hace enfadar, la clave es, lo dejas en la parte más alta del mapa, totalmente quieto e inmóvil, sacas el joker y colocas en la ventana o la parte trasera, activas la visión térmica y bustas francotiradores sobre los tejados, la ventaja que tiene hacer esto, sabéis cuál es, que al lanzar el joker desde arriba, el misil cae directamente hacia abajo, por lo tanto no sube, y por lo tanto cae de una forma mucho más rápida, fijarse, directamente cae hacia abajo, y puedes matar mucho más rápido y antes a cualquier enemigo que haya, lo tiráis y demás, a ver, es muchísimo más rápido y podéis hacer así, kills más rápido, os tiráis una caja de munición aquí en la parte trasera, y lo único que tenéis que hacer es localizar, y pimba, y pimba, y pimba, matar gente, bombardear gente, que siempre hay gente en todos los mapas, en los tejados, pero siempre dependeréis de que nadie de vuestro equipo venga, toqueos las pelotas con el helicóptero, mientras lo dejen quieto, desde aquí arriba a matar gente, y os quedáis sin munición, pues en ese caso buscáis enemigos y hacéis como con el cuchillo, os lanzáis a de paracaídas y a matar cuerpo a cuerpo, bien queridos amigos, escudo y cuchillo, tips para matar mejor, si no sois unos ases de las partidas pequeñas, porque el cuchillo mata de uno, pero el escudo necesita dos golpes, una de las spots para campear, por ejemplo, en el mapa de Taraka hay dos, tanto en guerra terrestre como en invasión, sería en esta casa, primer spot, justo aquí, delante del primer escalón, la gente sube corriendo, y suele subir sin mirar, a la que doblen la esquina, ni se lo esperan, muerto, muerto, y suben varios, os levantáis y pa'lante, ignoráis a los bots, si dan por culo tiráis una granada, ahora que están ciegos, corréis, saltáis, entráis, cuidado con las minas, si las hay, las podéis intentar saltar por encima de las escaleras, que no os maten, puñetiche mina, el escudo os protege de las otras minas, limpiáis y despejáis el cuarto, y fijaros que fácil es, el escudo siempre serán dos golpes, llevar siempre reabastecimiento, para recargar los trastos, los bots cuestan más matar en invasión, pero no pasa nada, y vuestro spot es la escalera, aquí, y a medida que suben, fijaros, siempre suben de espaldas, no sé por qué, pero los enemigos siempre suben de espaldas, ¿veis? los matáis de uno a un uno, este es el mejor spot que hay en Tarak, en invasión, para matar gente, que viene más gente, podéis cegarles, y fijaros, os vais a hinchar a matar a gente con el escudo, con el cuchillo, el cuchillo mata siempre de uno a los humanos, también, de un solo golpe mata, y son los mejores spots para matar con cuchillo, otras técnicas más lentas para alevear el cuchillo, el paracaidista, y muy importante, tener siempre desactivado, de manera total y absoluta, el paracaídas automático, ¿veis hacia dónde se están metiendo? y como un loco, a cuchillar gente, el cuchillo mata de una, no tengáis miedo, que hay más gente, tiráis granadas cegadoras, las cegadoras son muy útiles, y vais rajando y acuchillando a gente, vais con el cuchillo, vais buscando enemigos, y os tiráis a lo puto loco, vais a abrir el paracaídas a lo loco, si mirad desde el helicóptero, y lo vais viendo a todos, mirad cómo huyen, papi, y se enteran, y zasca, y zasca, y zasca, y zasca, y zasca, de una mata el cuchillo, facilísimo, con el escudo, de dos, knife camping, es una opción más lenta, pero igualmente divertida, y os va a permitir coger, habilidad, en Call of Duty Warzone, para no romperos las piernas, en Warzone 2, si no tenéis el paracaídas automático puesto, y vais corriendo, consiguiéndolo a línea roja de pasos, fijaros que fácil es, solo tenéis que seguir, los caminos, las miguitas que os dejan, las miguitas que os dejan, buscar pasos rojos por el suelo, y perseguir a la gente, irá y suba a V, vais mirando en el mapa, que hay por aquí gente, y a buscar pasos por el suelo, buscar pasos, buscar pasos, y buscar pasos, en cuanto buscáis pasos, tenéis localizado el enemigo, fijaros, rastro de pasos, rastro de pasos, zasca, yepa, Tyson, que consejos me das, para tiros lejanos, sea cual sea el arma, ya sea un fusil de asalto, o una ametralladora ligera, o un sniper, o un sniper táctico, también incluso se puede hacer con sus fusiles, si sois lo suficientemente zumbados, o locos, aunque los fusiles se pueden hacer en los mapas pequeños, perfectamente, es poner accesorios para larga distancia, son todos aquellos, que os vayan a dar en el arma, más alcance, y más precisión, y también más daño, pero ya tenéis el arma a nivel máximo, y vais a disparar de lejos, o sea, no os vais a enfrentar a la gente de cerca, así que, no os olvidéis de otinuear, o ajustar vuestra arma, para que haga más daño, como lo hacéis, si vais a querer matar de lejos, cuanto mejor retroceso, y más daño, mejor, os dejo una config de M4 bastante buena, mayor velocidad de balas, retroceso más suave, la mira por 4, resistencia al estremecimiento, lejos en la posición del ojo, para apuntar mucho mejor, la empuñadura igual, estabilización, estabilización, para tener una precisión demencial y absoluta, ¿cómo podéis hacer esto? Muy fácil, con estos ajustes normales de combate, o incluso, ya si queréis ir más allá, podéis poner un bipode, y apoyar el arma, y hacer tiros de lejos, y en cualquier modo, guerra terrestre, por ejemplo, podéis abusar de la gente, desde cualquier bordillo, cualquier ventana, con la barrera desplegable, poneros en los perks, la cobertura desplegable, la barrera, para poder apoyarla, en cualquier sitio, ya que no en todos los bordillos, os va a quedar una buena visión, con el bipode, eso sí, a menos que lo pongáis, completamente de pie, y desde el helicóptero, es uno de los trucos más fáciles, lo dejas completamente quieto, te colocas, y buscas al enemigo del tejado, y full auto, con los accesorios que hemos puesto, facilísimo, como un rayo láser, fijaros, el arma como un rayo láser, y todos los que veáis, desde el helicóptero, os van a contar, siempre y claro, pues no os llegue alguien, y os mueva el helicóptero, es una forma de hacerlo, vale, es una de las mejores formas, de subir y sacar, los tiros lejanos, de los desafíos de las armas, para el oro, o para el platino, y desde aquí, funáis a todo el que veáis, no pueden huir, no pueden esconderse, listo, con los snipers, también podéis, es lo mismo, y podéis hacerlo, la otra forma, es la, anversa, que os he contado, veis el helicóptero enemigo, lo buscáis, esperáis a que salte cualquiera, y todo el que vaya saltando, lo vais matando, es otra de las formas, de hacer tiros lejanos, porque hay muchos mapas, no se pueden hacer, ya el resto, pues dependerá, de la suerte, que tengáis con vuestro equipo, y la otra, la última, es la de poner el bípode, ponéis de pie, y miráis un poco hacia arriba, os planta el bordillo, y ya está, y tenéis visión, perfecta, hacia abajo, y hacia arriba, y matáis, y dileteáis, con los mismos accesorios, como si fuera un rayo láser, y todavía más láser, al ser bípode, a cualquier persona, y así sacar, tiros lejanos, consejos para los snipers, la magnética maniobra, de zurdo uno, y sobre todo, saber editarlos bien, y ajustarlos, y tunearlos, os interesa, mayor velocidad de balas, y mayor velocidad, al apuntar, velocidad de movimiento, alcance de daño, y el resto, todo lo que sea, velocidad, al disparar, con los snipers, no os interesa, con ningún sniper, tener estabilidad, al apuntar, ni con el retroceso, básicamente, por una razón, vais a apuntar, y disparar una bala, no vais a disparar, en full automático, así que, todo lo que sea retroceso, os va a dar igual, y uno de los snipers, los he subido, sobre todo, en el mapa de Tarak, en invasión, específicamente, jugando en Tarak, y en Sarif Bay, utilizando la misma maniobra, del zurdo uno, se llama, que consiste el zurdo uno, flanqueamiento total, por la izquierda, irse por el borde del mapa, colocar, una bengala, para reaparecer, una caja de munición, también como perk extra, y flanquear a los enemigos, ¿por qué se llama zurdo uno? Porque lo hace siempre, por la parte izquierda, ¿por qué por la parte izquierda? Porque la normal, normalmente, la mayoría de los enemigos, son diestros, es un hecho histórico, científico, la gran mayoría de la población, es diestra, lo que significa, que siempre eligen, para atacar la derecha, siempre que yo subía, los snipers, otras armas, fusiles de salto ligeras, llevaba de secundario, los lanzacohetes, para aprovechar, e irlo subiendo, disparando algún objetivo, y lo que tenéis que hacer, es ir flanqueando, por la izquierda, y siempre por la izquierda, vais a encontrar, a todos los enemigos, por aquí, tal cual, y empezáis a matar, y a matar, y a matar, a más flanqueis, por la izquierda, y os sabráis, siempre por la izquierda, más enemigos, que lo hagan, y que os van a fastidiar, ya esto va a depender, de la suerte que tengáis, y como lo vayáis haciendo, para conseguir, que la maniobra zurdo 1, sea más o menos exitosa, y que conseguáis, ir más o menos cerca, o más o menos lejos, esto ya, va a depender de la suerte, fijaros este señor, un enemigo, aplicando la inversa, y otro, como llevo el apuntado rápido, es más fácil, apuntarles a cortas, y darles, sin ningún tipo de problema, y te pones tú a flanquearles, y les vas pillando a todos, ya sean humanos, ya sean bots, y ya las tenéis a todos del flanco, todos os van a contar, para alevear las armas, y les vais a pillar, y seguir yendo por la izquierda, a más a la izquierda mejor, porque llegará un momento, que os pasen de largo, hago un inciso aquí, lógicamente, si eres bueno, con los snipers, que estamos hablando, del caso contrario, te metes a un modo pequeño, pones una mira corta, con los mismos ajustes de velocidad, para que apunten más rápido, con una mira corta, o incluso sin mira, si eres excelentemente bueno, pues luego tienes que hacerte, meterte a un modo pequeño, y a todo el que te salga, pimba, un tiro muerto, pimba, un tiro muerto, pero para los jugadores, que os cueste, y no pongáis esa habilidad, para matar sin mira, y de cerca, con los snipers a la gente, pues listo, incluso de cerca, no hace falta ni silenciador, simplemente todo aquello, que os dé velocidad, para que el arma apunte, más rápido, y esto es que cada uno, se adapte las armas, a sus necesidades, las pistolas, han sido mi nemesis total, los subfusiles, son bastante facilitos, lo único que tenéis que poner, es precisión, y velocidad para apuntar, y ya la tienen la velocidad, de apuntar al ser subfusiles, y se os van a dar muy bien, y con un poco de precisión, que les pongáis, os va a ir de maravilla, las pistolas, han sido mi total nemesis, necesitan de precisión, y de estar cerca y demás, y lo que tenéis que hacer, siempre es ajustar, todos los accesorios, que vayáis a poner, por ejemplo, yo he utilizado estos, para el revólver, para meter las mochas, para lo que más os interesa, tienen algunas, mucho retroceso, como el revólver, así que necesitáis, alcance de daño, estabilidad, pero también velocidad, para apuntar, para que no os maten con ella, control del retroceso, con el revólver, viene bien también, para que no se levante tanto, la cadencia igual, estabilidad, velocidad al apuntar, que no falte, para bustearlo más, estos, puede bustear los accesorios, y estos accesorios, son clave, para hacer que vuestro revólver, también, funcione mejor, y apunte más rápido, y tengáis más oportunidad, de matar a la gente, el camino es largo, por algo los llaman, desafíos de armas, que luego, luego podréis hacer, desafíos de skins, y demás, de maestría, para conseguir más cosas, con todos sus camuflajes, y demás, que para hacerlo, necesitas pues hacer, un montón de kills con ello, y te van dando, todas estas estampitas, y todas estas tarjetitas, accesorios, y demás, vale, como vais viendo, los vas desbloqueando, y los vas haciendo, los tienes que hacer, de uno en uno, primero con el oro, luego con el platino, luego con el poliatómico, luego con el orión, pero vaya, que estos son simplemente, recompensas extras, que hay en el juego, el camino va a ser largo, va a ser difícil, me va a costar, un montón de horas, a mí me costó, 170 horas, te puede costar más, ahora mismo, la recompensa, te puede parecer, una santísima, mierda, en la que van a mejorar, la velocidad, de movimiento del arma, y el colorido del mismo, para que se vea, está más animado, porque actualmente, actualmente se mueve, pero se mueve tan poco, que casi ni se aprecia, y la comunidad, ya ha pedido a todo el mundo, que esto brille más, y se mueva más rápido, para que así, se pueda ver mejor, y ese camuflaje, que tanto cuesta conseguir, que es recordemos, esta es la versión, del damasco, de la materia oscura, o del atómico de Vanguard, para Modern Warfare 2, pues sea un camuflaje, digno, de llevar, y digno de presumir, debido al esfuerzo, que cuesta conseguirlo, no desaniméis, por algo son desafíos de armas, porque te desafían, aprenderlas a utilizar todas, y a forzarte a ti mismo, para conseguirlo, es una forma muy buena, los desafíos, que te van a obligar, a hacer tiros en la cabeza, tiros lejanos y demás, a jugar mejor, a obtener mejor precisión, en las armas, y a ser mejor jugando, a Call of Duty, para eso los hacen, para que tú, mejores como jugador, esto te va a servir, para aumentar tu KD, para aumentar todo, y mejorar tu técnica, jugando, y que luego cuando llegues, también a Warzone 2, no te partan la cara, y diréis, joder Warzone 2, hasta la vuelta de la esquina, sí, pero siempre podrás hacer, estas cosas en el multijugador, cuando no te apetezca, jugar a Warzone 2, o el de MZ, que lo vais a hacer todos, y el que quiera, estas recompensas, pues ya sabéis, sangre, sudor, lágrimas, y muchos, pero que muchos lloros, dejen su like, suscríbanse, y hasta el próximo vídeo, si queréis más consejos, sobre algo, dejármelo, aquí en los comentarios, y de aquí a que salga Warzone 2, os hago más videitos, hasta la próxima. ¡Gracias!